Espero que te diviertas este fin de semana sanamente. Nos vemos el próximo lunes. Y bueno, vamos a continuar con más de 360, ya que también el día de hoy ocurrió un evento muy especial. Y ha sido un evento cultural y fotográfico, en el cual se ha reflejado lo que ha sido la progresiva transformación del sistema penitenciario, que ha permitido que los privados de libertad se sumen a actividades productivas y puedan realmente reconstruir sus vidas luego de haber delinquido. ¿De qué estamos hablando? Esto nos lo va a explicar Joanelli Lungi, quien se une a esta hora al equipo de 360. Joanelli, bienvenida. Hola Boris, buenas tardes para ti y por supuesto para el maravilloso equipo que te acompaña a esta hora en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión y para todas las personas que sintonizan a esta hora el mejor canal de Venezuela. En efecto, nosotros más temprano estuvimos en la Galería de Arte Nacional, en donde se desarrolla una exposición fotográfica denominada Metamorfosis. El sistema penitenciario en sus siete años ha expresado a través de una fotografía. Pero escuchemos parte de las declaraciones que nos ofreció la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Queremos invitar al pueblo venezolano que se acerque hasta aquí, hasta la Galería de Arte Nacional. A partir de hoy y por un mes estarán expuestas estas 58 imágenes fotográficas. Aquí hay imágenes de la autoría de Frazo, imágenes de la autoría de Franklin Suárez y también de otros dos insignes fotógrafos de nuestro ministerio, como Jesús Pernilla e Iván Carrillo. Ellos han logrado fijar en estas imágenes, bueno, los momentos, momentos que hemos nosotros vivido haciendo nuestro trabajo. Pero además hay un video, hay un video que viene a resumir, hicieron un gran esfuerzo de felicitar al compatriota Carlos Andrés Pérez, el bueno, nuestro, que trabaja con nosotros, que ha hecho un video que trata de reflejar allí o de resumir casi los siete años de historia. Entonces es bueno que se acerquen, que observen cómo ha sido la transformación del sistema penitenciario en nuestro país, que está plasmada en imágenes, para la posteridad faltan muchísimas imágenes, pero bueno, hay 58 para que las puedan disfrutar, para que las puedan apreciar, para que puedan internarse en esas imágenes, hacer las preguntas y luego el video para que tengan un panorama real de lo que ha sido un trabajo sostenido que nos ha llevado en estos siete años y hoy bajo la dirección de nuestro presidente Nicolás Maduro a consolidar un sistema penitenciario para Venezuela y que sirve de ejemplo y produce de aportes para el mundo. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhat, destacó un importante avance en el sistema penitenciario y es que ambos ministerios trabajarán de la mano. Escuchemos parte de sus declaraciones. Para decirles que es el abre boca de un plan de trabajo conjunto que vamos a iniciar, vamos a suscribir formalmente entre el Ministerio del Servicio Penitenciario y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para que nuestros instructores en música, artes plásticas, artes escénicas puedan incorporarse también al trabajo de redención de nuestros privados y privadas libertades. Entre anécdotas del periodista Frazos también destacó esta transformación por parte del sistema penitenciario durante siete años de revolución. Es impactante, pero yo creo que el pueblo venezolano tiene que venir a esta posición a la Galería de Arte Nacional, no solo como fotógrafo, sino como algo de que vea la historia, lo que fue el servicio penitenciario hace siete años cuando comenzó este ministerio y la transformación del hombre y la mujer, la transformación por algo nuevo. Aquí están las imágenes, las imágenes que es el reflejo directo de lo que en este país sucedió y de lo que ha hecho el Ministerio del Servicio Penitenciario. Es importante invitar al pueblo venezolano a disfrutar de esta exposición fotográfica que se mantendrá hasta el 10 de agosto, en donde podrán ver al sistema penitenciario fotografiado en cada una de sus etapas. Desde el comienzo con el presidente Hugo Chávez hasta la transformación importante que se ha hecho en cada uno de los centros penitenciarios. Es la información que nosotros tenemos a esta hora y con ella devolvemos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión.